Al iniciar la guerra del Pacífico, Chile sube al norte con su escuadrón naval, para atacar a la frota peruana en el Callao. Por un momento la escuadra del norte, pensó descender y desplegar sus unidades en torno a Iquique y liberar la zona. Pero los preparativos se retrasan, y los blindados Independencia y Huáscar peruanos se quedan. De modo que los blindados de batería central chilenos, se acercan a la base naval del Callao, con intención de hundir los dos principales buques de la República del Perú, dándose así un encuentro, frente al Callao entre las principales unidades de Perú y Chile. Los cuatro navíos son de construcción británica, aunque los Blanco Encalada y Lord Cochrane chilenos, son un poco más recientes. El Lord Cochrane y Blanco Encalada chileno se acercan a la salida defensiva, del monitor Huáscar y el blindado Independencia. Este inicia los disparos con su cañón de proa, que apunta a los chilenos. Las baterías centrales chilenas, pivotan con facilidad, para disparar a los blindados peruanos. El Huáscar y Cochrane, viran quedando más retrasados en la línea. Y el Huáscar, penetra el foco de las hostilidades, luego que el Independencia, recibe un importante castigo, muy cercano. Luego que el Huáscar, se vuelve a alejar, ya que necesita reorganizar su ofensiva. La Independencia, volverá a recibir un importante castigo, desde el Lord Cochrane. Aunque este también quedará algo dañado, a lo que reducirá su velocidad. A lo cual, el Blanco Encalada cubrirá, a su navío hermano, tratando de intimidar al ágil Huáscar. Todos los contrincantes, se dan cuenta que también el blindado Independencia, se ha detenido, y está, muy mal. Y a los pocos minutos, se empieza a hundir. Por ello el Huáscar, irá a socorrer el naufragio, mientras los chilenos regresan al sur, habiendo destruido un blindado peruano. Pero ahora, es tiempo de reparar al Cochrane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!